Belleza, talento, carisma, sensualidad y profesionalismo son algunas de las características que definen a Wendy Braga, presentadora y actriz que ha robado los corazones de sus fanáticos. Wendy Braga, mejor conocida como Lupita de la serie cómica Nosotros los Guapos, es sumamente popular en redes sociales, principalmente en Instagram, plataforma donde tiene más de 530.000 seguidores, quienes no se pierden una sola de las publicaciones que realiza. En su perfil, Lupita de Nosotros los Guapos comparte fotos y videos de su día a día, de los proyectos en los que colabora, y también suele deleitar a sus más fieles seguidores con ardientes instantáneas donde presume la espectacular figura que posee. El gran talento e inigualable belleza de Wendy la ha convertido en una de las actrices más guapas de la televisión mexicana, ya que también suele hacer reír a los espectadores con sus apariciones al lado de Ariel Miramontes y Adrián Uribe. Recientemente, Lupita de Nosotros los Guapos causó revuelo entre sus seguidores al presumir el espectacular cuerpo que posee, resultado de pasar varias horas en el gimnasio y de someterse a rigurosas dietas. En las fotos se puede ver que está disfrutando de la playa y el sol, relajándose mientras broncea su figura. Otra de las instantáneas que más llamó la atención es donde aparece luciendo un ajustado traje de baño negro mientras se encuentra en el jacuzzi. Si sientes que se mueven mucho las aguas de tu vida, sonríe, se puede leer en la descripción de la publicación que, hasta el momento, tiene más de 30.000 me gusta y cientos de comentarios que elogian su belleza. Lupita de Nosotros los Guapos se encuentra muy activa en el mundo del espectáculo, por lo que confesó en una entrevista que, próximamente, participará en una serie al lado de Eduardo Santamarina y Carlos Gonavides. Por desgracia, Wendy no reveló más detalles al respecto, pues aseguró que poco a poco sorprenderá a sus fanáticos. ¿Qué opinas sobre Lupita de Nosotros los Guapos? ¿Crees que es atractiva? ¿Qué opinas sobre Lupita de Nosotros los Guapos?